Hola y bienvenidos de nuevo al videoblog de montaje de Fotovía Ríos Después de este parón vamos a volver a la actividad con una mosca que nos hemos dado cuenta que no teníamos y es un clásico y bastante imprescindible Una mosca en tejadillo, un tricóptero que en este caso va a funcionar también muy bien como perla De seda de montaje vamos a utilizar un barrón chocolate, el anzuelo en este caso es un 100 SPBL y comenzamos pues como se comienzan las moscas, sujetamos la seda de montaje a la tija del anzuelo cubrimos más o menos dos tercios y ahora vamos a poner un tinsel, en este caso va a ser este un cobre de coche, utilizo mucho este trincel, es muy duro y ya tengo aquí sacada una hebra ya fijo la tija del anzuelo este pequeño sobrante que me queda aquí lo corto de dubin voy a utilizar, en este caso pues tengo por aquí que me dio una mosca de estacionante me ha solo un poquito de oreja de liebre la he mezclado con un poquitín de dubin barrón tabaco y eso va a ser lo que utilice de tinsel además la oreja de liebre cuando está mezclada con dubin tipo flyrit o algún dubin de estos sintéticos se trabaja mucho mejor que cuando la llevas sola, a mi me gusta, casi siempre lo hago y vamos colocando el dubin lo fijamos y ahora el tinsel que nos va a ayudar mucho, aparte de la luz propia que le da el tinsel a la mosca a sujetar muchísimo el dubin ya lo tendríamos ahí ahora vamos a cortar el sobrante esta mosca va a ser una mosca que la vamos a hacer con un falso jaquel de libre ártica aparte del tejadillo que también va a ser de libre ártica entonces voy a preparar aquí una reserva ya la tengo hecha y ahora va el tejadillo tejadillo lo vamos a hacer de un gris oscuro un gris chocolate muy oscuro a mí me gusta personalmente mucho este tono para esta mosca vamos a hacer una pequeña selección de de las fibras que vamos a utilizar y las vamos a arrancar a mí me gusta más arrancar que cortar aunque en algunas patas es muy duro y muy difícil como esta que nos da más blandas pero ahora me permite tener unas fibras mucho más largas que por esta mosca me haría un poco lo mismo pero en otras moscas tener las fibras largas pues sí que es muy interesante ya tengo aquí quito la borra con los dedos sujeto el tejadillo en el anzuelo primero voy más despacio y luego voy apretando las vueltas como si fuera un montaje en ciervo vuelvo ahora si quiero que se abra un poquitín más el tejadillo pues simplemente meto la uña y ya lo tengo más abierto a mí no me gustan especialmente los tejadillos muy poblados por lo cual pero vamos si se quiere poner más más fibras se puede hacer no hay ningún problema o en el mismo pellizco arrancando más o si no se hace un segundo pellizco y se pone sobre este para hacer el falsohackle vamos a utilizar la misma pata pero vamos a hacer la selección un poquitín más atrás aquí que estas fibras son más cortas y nos vienen muy bien para hacer las patas de la mosca igual que antes ahora nos toca quitar la borra quitamos la borra porque es lo que luego hace que la mosca flote o flote mejor o flote peor y una vez que hemos limpiado un poquito la borra tenemos que ponerla en la reserva de hilo que hemos hecho vamos aquí la abrimos porque se ha estado retorciendo el estar libre y ahora viene el paso la longitud que nosotros vamos a dejar en las patas va a depender de si tiramos para acá o tiramos hacia el otro lado porque nosotros vamos a cortar por el lado que va pegado al pie por el lado que hemos arrancado esta fibra que mejor flota entonces lo dejamos a la medida que queremos lo bajamos aproximándolo bastante a la tija del anzuelo y ahora toca cortar cortar ahí haríamos el corte y ahora con una pinza torsionadora o con un twist sujetamos la mosca digo la el bucle perdón y lo retorcemos un poquito ahora ya no se nos caen las fibras y las podemos repartir mucho mejor las aproximamos un poquito más si vemos que hay alguna como es el caso de ahora aprovechamos para cortar lo que nos haya sobrado y seguimos retorciendo cuando hemos retorcido un poquito metemos una un punzón para que se empiece a formar bien la la hélice esto al final acaba siendo una especie de hélice tiene una forma helicoidal y lo vamos girando y metiendo la aguja sucesivas veces porque cuanto más veces lo hagamos sin cortar sin sin apretar demasiado nos va a quedar mucho más mucho más firme el falso hack que él y va a ser mucho más difícil que si nos escapen las fibras de aquí vale entonces cuando hemos llegado ya a este punto en el que está muy retorcido le podemos ayudar con los dedos si queremos podemos coger bien una pinza de jaquelo bien directamente sobre el bucle tiramos un poquitín de las fibras para detrás para no pisarlas y comenzamos a montar siempre según vamos girando vamos tirando hacia atrás siempre para que nos quede todas las fibras hacia detrás y no nos cubran luego el ojo del anzuelo una vez que ya hemos llegado aquí le damos un par de vueltas si queremos asegurar más esto le damos una vuelta si nos importa coger las cabezas grandes a mí no me importa desde luego y damos una vuelta más y ahora ya pues podemos cortar aquí sin ningún problema esto no se va y echaríamos el nudo final que cada uno pues el que utilice un anudador lo hace con un anudador yo que lo hago con los dedos pues simplemente ya es coger los dedos y echar el nudo para rematar la mosca un punzón me ayudo para bajarlo para que no se escapen y ya tenemos la mosca ahora pues el que corte que corte yo siempre le doy una vuelta y tiro hasta que parte y ya tendríamos nuestra mosca hecha y esto sería pues un tricóptero al uso también nos podría funcionar perfectamente como en este caso funciona muy muy bien cuando hay una eclosión de perlas de pitillos si queremos ahuecar con la aguja podemos ahuecar o con un cepillo de dientes viejo o con un o con unas pinzas de perdón con un cepillo de pestañas o sea hay muchos modos de ahuecar pero vamos con una aguja nos sobra y esta sería la mosca concluida espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego